La revuelta número 19, compañero Jerko Pablo, en esta semana bien agitada, donde no tuvimos una revuelta por nuevamente enfermedad de uno de nosotros, y ahora nada, estamos comenzando con una nueva edición, 23 de noviembre 2020, con semanas llenas de información, revuelta número 19, seas muy bienvenido Jerko Pablo. Oye, hola negro, hola estimada y querida audiencia, hola Fox, ¿cómo estás? Oye, ha pasado muchas weas, y además pienso que estamos viejitos, negro, puta que nos enfermamos, weón. Los 40 se nota, somos ochentennial, ese es el mejor término para, no millennial, señal o X, sino que ochentennial, somos ochentennial. Oye, oye, leí el librito que me mandaste. Sí, entretenido. Bien entretenido, muy entretenido, de hecho me hizo recordar una cantidad de cosas que lo vamos a recomendar ahí, más al final de este capítulo. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo has estado mirando las noticias, todo lo que está pasando? ¿Qué entretenido? Pucha, la semana entretenida, weón. Yo decía, bueno, y la anterior también, pues la semana anterior que no tuvimos programa también ahí han pasado todas cosas, el tema es que, pucha, se me olvida, la arteriosclerosis me tiene menos codigo, weón, se me olvida. Pero bueno, aquí hicimos una pautita entretenida, sabrosona, jugosita para todos. Así que ahí... Oye, Jerko, semana llena de noticias, hace ya rato, tal vez más de un año, que la noticia está bien movediza, bien álgida, con mucha información dando vuelta, pero además de eso, para poder entender eso, hay que analizar un montón de cosas y hay que tratar de tener harto background, como están mirando harto de atrás, para poder ver lo que viene también. Pues bien, está bien engorroso todo ese proceso, a mí me cuesta un montón y pese a que hace muchos años que sigo noticias. Sí, y más encima se está transformando en una cuestión media del cono sur por negro, porque se están sumando países a estas revueltas, ¿cachai? La cosa ya no es solo Chile, se esparce la cuestión por otros lados, Perú, por ejemplo, tú me contabas que, ¿dónde quedamos en el Congreso negro? En Guatemala. En Guatemala, o sea, mira, están pasando cosas que también, dentro del tema del análisis, yo creo que es importante tener una mirada un poquito más global del continente, tal vez, ¿cachai? Pero sí, han pasado demasiadas cosas. Así que démosle un neto, ¿con qué partimos? Oye, Jerko hablo, semana distrital es la noticia, la última que pasó, de nuestra localidad, de nuestra zona, dos personas, dos o tres personas, por lo menos, tres íntimamente relacionadas, diputado y senador de la zona, Camila Vallejo, la abuela con el 10%, la Camila con este proyecto de ley para bajar los porcentajes en la constituyente y Osandón con una carga política judicial que te la encargo. Tan brígido, ¿verdad? Oye, hay que decir que, dentro de todo, yo creo que como puente altino del sector sur, tenemos que sentirnos orgullosos, porque nuestros parlamentarios salen caletas en las noticias, como que son movidos, son removidos. La Camila Vallejo, además, el otro día salió mostrando un poco, no ella, sino que parte de la propaganda, porque tú has cachado que la Camila Vallejo, el facherío, la ataca profundamente, porque la ataca mucho. Entonces, cachai que salía ahí como todas las cosas que ha hecho, los proyectos que ha presentado, y la ataca es una trabajólica, más allá de que uno esté de acuerdo o no con los proyectos, de verdad que trabaja así, pero... Y el porcentaje de asistencia está por sobre el 98%, 99%, o sea... Sí, pero recuerda que eso es común a todos nuestros representantes, o sea, todos los del sector sur, ahí de Puente Alto, tienen súper buena asistencia en la Cámara, ¿cachai? No sé si eso será común a otro, habría que ver ahí cómo pasa con las demás, cuál era el promedio general del Congreso en esto, ¿cachai? Pero sí. Bueno, entonces, a ver, hablemos de la abuela primero. ¿Te parece? Pero, ¿sabes qué? Espera, sí, me parece que debemos hablar de la abuela, recordé también que Codina se tiró a la reelección, que también es algo que podemos tocar en la pasada. Pero antes de eso, Jerko, no hemos hecho ninguna mención a nuestros amigos de Apícora. ¡Oh, toda la verdad! Fum 88, a Puente Alto Desperto y a Aureaciones Chile. Mira, parto yo con Aureaciones Chile, lo pueden encontrar ahí, mira. Tengo canciones macabras para huyar a la luna. ¡Guau, la mega portada negro! Bueno, los chiquillos han ganado varias cosas por portada. Tengo este, lo pueden encontrar en www.auriadicioneschile.cl y para que lo sigan en sus redes en Aureaciones Chile, en Instagram y en Facebook. Ahí pueden encontrar a los cabros. ¿Cachai que tengo este y tengo otros que son los que me gustan por las portadas de zombies? Los tengo acá dando vueltas que los de zombies siempre me gustan. ¿Cachai? A mí me gustan los de zombie. ¿Cachai? Bueno. Y nada, sigan los cabros de Ura Edición ahí, que tenemos una buena relación. Y lo otro es que esta semana están con descuento en la página web. También ahí métense a mirar. Buenísimo. Me gusta que son movidos, descuentos, todo bueno. Y a mí me toca mostrar a nuestros queridos que nos endulzan la vida, ¿cierto? De Apícora Lonquén. Con esta miel multifloral, fantástica. Mira ahí los colorcitos, ¿sí? Están buenísimos los colorcitos. Oye, a mí también me llegó, ¿cómo? Me encantan. También te llegó que bueno. ¿La hierba en este video, no? No, esta no la he probado, la vamos a abrir estos días. Sí, ahí a los radios, a los web escuchas, cuando yo estuve enfermito, leí tu pido parejo a la miel así. Estupendo, estupendo, estupendo. Mira esto, mira este que tengo acá. Oh, ¿y qué es eso? Multivitaminida. Ah, eso sí que no lo cachaba. ¿Y qué son? ¿Son cápsulas? ¿Qué son? No, es como... ¿Un polvito? No, sí, como una, como comida de huevoa. ¿Cómo qué? Multivitamina. Miel, polen y propóleo. Oh, qué heavy, qué buena. ¿Cachai? Oye, estupendo. Oye, a propósito, Apícora Lonquén, Apícora-Bafolónquén, ahí lo pueden buscar en redes sociales para que puedan sus mieles. Están en el Persa Bio Bio también, en placer con Santa Rosa, ahí tienen su stand para que lo vayan a ver. El Persa Bio Bio ya está funcionando, así que están ahí tupido parejo los chiquillos el fin de semana y los festivos, así que... Oye, es que, bueno, con el tema de la abeja, el otro día estuve conversando con ellos, me decían que hacían una especie de muda. En esta época mueven las colmenas. Las colmenas se las llevan a diferentes sectores donde hay más flores. Entonces, toman sus colmenas de Lonquén, por ejemplo, y las ponen en el cajón del Maipú, donde hay mucho más flora y pueden recolectar mucho más miel las abejitas y las mueven de noche. Las llevan en camioneta, las llevan... El otro día me comentaron eso, que me parece tremendo igual. Igual voy a escuchar que las abejitas tienen todo un sistema de localización, así como que hacen unas bailecitos y con los bailecitos cachan donde quedan las flores y se van así todas las abejitas. Sí, son fulentes. Se deben perder caleta las pobres abejas cuando las cambian de casa. Pero lo que hacen es sellar las colmenas y las transportan de noche porque están todas durmiendo. Y las sellan y se las llevan. Y yo le preguntaba por las otras, porque seguramente hay dos o tres o diez o no se cuenta que quieren yendo vueltas, se unen a otras colmenas, no hay problema con eso. Si son jóvenes, si son viejas es más complejo, pero si son jóvenes uno en otras colmenas, no hay atado. Ah, son amigis, son buena onda entre sí. Sí, son amigis. Mira, qué buena. Sí, si quieren. Qué buena. Si las abejitas son lo más tierno, son las rajas las abejitas. Oye, oye, viste que hay una plaga de polillas. Sí, güey, no hay plaga de polillas. Oye, que son pesca las polillas. Igual no me gustan las polillas, pero no las mato cuando yo las agarro a las tibas afuera. No, porque aparte ya mataste tu cuota, o sea, no me jodáis. Verdad, porque cuando era chico mataba a polillas. Uy, porque la audiencia se llama cuando este chico hacía sacrificios de polillas. Les cortaba la cabeza con un cuchillito ritual que tenía y las quemaba. Y tenía una caja de fósforo con los cuerpos. Con los cuerpos. Oye, en todo caso, para que la audiencia no se asuste, estuve en Tetapia dos años y medio. Yo me he tratado, me he tratado, así que estamos mejor que antes, para que no pienses que soy un psicópata pelotubo. Oye, Erco Pablo. Camila Vallejos, lo que acabamos de decir de ella es que tiene un alto incidencia en la Cámara con una cantidad de proyectos continuamente. Y dentro de eso, esta semana levanta uno bien particular, del Partido Comunista también, para bajar los quórums. Más que bajar los quórums, dejarlos abiertos y que la organización como tal, cuando se arme, decida con qué quórums va a trabajar. Si va a trabajar con el 50 más uno, con dos tercios, con tres quintos. No tengo idea cuáles son todos los quórums que puede tener. Tienen que tener 200 formas de mecánica. Que a mí me parece interesante, me parece peligroso y me da un poco de susto el tema. Siempre me da susto. En algunas cosas me parece la ganar dos tercios, pero en otras digo, loco, si le dejamos a la derecha con la concerta que tenemos, vamos a perder todo. Vamos a terminar votando en contra. Vamos a decir que no al plebiscito salía. Claro, porque es el tema grave que yo encuentro que importa. Yo también siempre pensé que un quórum de dos tercios estaba súper bien, en el fondo para tener una constitución chiquitita, de acuerdo nacional, general, sobre ciertas cosas. El punto es que mirando una entrevista con Camila, encontré que tenía puntos bien interesantes de por qué era necesario sacar este quórum, que igual hay que decirlo, es un quórum súper alto. Es mucho más común el quórum de tres quintos en las constituciones y en los ejercicios que se han hecho como este en otras partes del mundo. Pero lo que decía Camila tiene un poco de sentido, porque en el fondo si esta constitución, nosotros la votamos y la votamos en contra o no gana el plebiscito de salida, volvemos y nos quedamos con la del 80. Entonces, en el fondo hay un incentivo de los que no quieren que esta constitución cambie para, en el fondo, que esta constitución no sea aprobada. ¿Se entiende lo que quiero decir? En el fondo cuando tení el tercio que puede decirle que no a medidas como, por ejemplo, el tema del agua y un montón de cosas más, que hay que decirlo. Yo no confío en los partidos políticos que van a, de alguna manera, controlar el proceso de la constituyente, por lo menos hasta lo que se sabe ahora. Entonces, eventualmente podrían dejar una constitución llena de baches vacíos y cosas con las cuales nosotros no vamos a estar de acuerdo probablemente. Y eventualmente, si esto se vota en un plebiscito de salida y no se gana, significa que vamos a volver a la constitución del 80. Entonces, tiene cierto sentido. Yo de verdad encuentro que, más allá de todo, encuentro que además dicen que el proyecto fue bien presentado, está claramente establecido. Y bueno, ahí lo verán ellos, ¿cierto? En el sentido de cómo se va a votar. Ahora, yo creo que esto no pasa al Congreso. O sea... O sea, ya dijeron que ni siquiera lo iban a poner en tabla. El de C. Booker dijo, no lo vamos a poner en la tabla. O sea, jódete. Igual me parece ofensivo, ¿cachai? Sí, por último, pongan en la tabla y votenlo, probablemente pierda. Porque también hay un objetivo político de posicionar al PC, ¿cachai? De posicionar al PC. Porque en el fondo, hay que pensar que Jado perdió terreno respecto a la abuela. O sea, la abuela ha sido la principal, ¿cachai? En este minuto de la izquierda figura política, la que está arrasando, la que está ganando en las encuestas. Y el PC tenía que ponerse un poco ahí. También si lo pensé con esa mirada más estratégica de los partidos. Porque están poniendo esto, sabiendo que lo van a perder en el Congreso, ¿cachai? Pero de alguna manera posiciona... Claro, te posiciona a Camila Vallejo, a Carlos Cariola, empieza a salir todas estas... Ellas dos particulares, porque ellos son como las más importantes. Porque Atelier... Claro, Atelier sale, es diputado, pero Atelier genera mucha más animalversión, ¿cachai? O sea, como que... No sé si animalversión, pero Atelier importa menos que Cariola y Vallejo, ¿cachai? Vallejo es... O sea, por lo menos mediáticamente tiene menos peso. Claro, mediáticamente. Tal vez la interna tiene menos... No, la interna... Del pavio. El pavio en la interna, porque tú, ¿cachai? Que el PC además es súper estructurado, ¿cachai? Son... No, si es que ya... No, de verdad. Pero yo creo que ahí hay un tema también de posicionarse políticamente, posicionar al PC y está bien. Ahora, lo que yo encuentro es que esto tiene que discutirse en el Congreso. Yo creo que no lo quieren poner en tabla, porque en el fondo es una medida que cuenta con mucho apoyo popular, ¿cachai? O sea, y claro, cuando tú lo votas en el Congreso, ahí va a estar la abuela, van a estar todos diciendo, mira, este diputado votó en contra de esto, y bueno, la lista negra, ¿cachai? Y eventualmente, como están las cosas decrispadas, ¿cachai? Eso va a generar más rabia que otra cosa, si por eso no lo ponen en tabla. Porque no lo ponen en tabla porque la Camila podría ganarlo. No lo ponen en tabla, a mi entender, porque no quieren que nosotros sepamos quiénes están en contra de esa medida. Porque hay que tener en cuenta que el Congreso está en contra de esto, si esto lo hicieron contra su voluntad, ¿cachai? Todo esto que está pasando es contra la voluntad del Congreso pleno, ¿cachai? Entonces, claro, se pusieron de acuerdo, pero, ¿eh? ¿Cachai? Con la pistola en la mesa, vos. Con la pistola en la mesa, claro, con la pistola en la mesa, cuando se estaba quemando medio Chile, ¿me entendí? Entonces, es súper genial esa cuestión. Oye, qué malo el nombre Acuerdo por la Paz. Qué mal nombre. Acuerdo por la Paz, me parece. Ahora, bueno, lo que pasa con ese entuerto, porque es un entuerto hoy día para los partidos, la constituyente, desde los porcentajes que van a dar para que se suban independientes, pero además de eso, ¿de quién se va a sumar para que no sea político el político que suba? Claro. ¿Cachai? Porque hay una cantidad de locos que se quieren subir, hoy día deben haber 10.000 constituyentes en Chile, de los locos que se quieren subir desde las organizaciones sociales hasta los políticos que están dando porcentajes desde sus partidos. A mí me da miedo los quorms y los porcentajes en relación a eso, para primero saber quién está, quién está en la interna, o sea, quiénes ganan de derecha, cuántos son los que van a ganar de derecha o vinculados a la derecha o a raíz con la derecha, y cuántos son los que van a ganar desde el otro lado, ¿cachai? Una desde la independencia y otra desde los partidos. Porque la concepta durante el último año ha votado con la derecha, no ha votado contra la derecha. A los partidos hay que ponerlos juntos con la derecha, ¿no está? ¿Cachai? Entonces tienen mucho que ganar, en el sentido de que, imagínate, si logran hacer dos tercios la concertación con la derecha, pueden hacer una constitución muy parecida a la que tenemos, que a ellos les conviene, por supuesto, si nunca han querido cambiarla, ¿cachai? Entonces, no, sí, yo encuentro que la discusión por el quórum, igual me parece interesante la idea de que la misma asamblea constituyente tenga el poder de decidir cuáles son los quórums que quieren usar. Pero de todas maneras hay ciertas cosas en este tema, particularmente de los independientes y un clima bien clasista respecto a las personas que deben conformar esta asamblea constituyente. Porque la mayoría de la gente quiere expertos que son en el fondo barrio altino, ¿cachai? Yo he visto muchos comentarios, creo que te lo comentaba. Sí, lo hablamos acá. Lo hablamos una vez en particular, ¿cachai? Que a mí eso me preocupa. O sea, yo encuentro que está bien que hayan cuicos, sí, súper bien. Pero encuentro que está muy mal que no esté representada la gente que hace trabajo comunitario porque no son expertos en leyes o no son expertos en economía. Bueno, pero para eso ya lo hemos dicho, para eso va a haber un equipo ahí de gente alrededor de ellos, ¿cachai? No van a estar solos. Oye, Diego Pablo, hay una cosa que a mí, yo no lo sé, tal vez tú me podrías orientar en eso. Imaginemos, se hace la nueva constitución, tenemos nueva constitución, está ahí. ¿Qué pasa con las leyes que hay abajo hoy día? ¿Se tiene que adaptar esa constitución? ¿Se tiene que hacer un proceso leguleyo ahí con todas las leyes para que se adapten a lo que hay para arriba? O sea, yo creo que en aquellos puntos donde empieza a haber cierto... Eso se va a hacer, porque imagínate, un borrón y cuarta nueva de todo el cuerpo legal es imposible, o sea, estamos claros que el del fáctico no es así. Entonces van a empezar a votarse estas leyes nuevas, van a cambiar algunos códigos, pero eso va a ser un proceso lento. Yo no creo que sea una cosa rápida, yo creo que, sobre todo en algunos temas relacionados con salud, educación, porque en el fondo igual, mira, si se llega a ganar la idea de un Estado solidario por sobre un Estado subsidiario, donde efectivamente el Estado se haga cargo de cosas como salud y educación, ¿vos cachai lo que es eso desde el punto de vista legislativo? La cantidad de trabajo que implica sacar la ISAPRE o transformarla en seguros complementarios, en el fondo, o en seguros no obligatorios, en el fondo generar un fonasa que reciba la plata de todos, ¿cachai? Como corresponde. O sea, hay un montón de plata que corre ahí también. Un gigante. A mí, ¿sabes qué? Hablando de eso, una de las cuestiones que me da rabia, y que nunca los periodistas les preguntan a estas personas de la derecha, pero el otro día escuchaba a un tipo de derecha, no me acuerdo quién, que decía, bueno, yo desconfío del Estado, ¿cachai? Y yo pensaba, bueno, pero si el Estado son ustedes, ¿me entendí? O sea, porque son ustedes el Estado, estas personas siempre son no porque el Estado es mejor que estén bien en manos de privados, porque los privados funcionan mejor. Las callan, pero eso no es verdad. Hay Estados que funcionan bien y hay Estados que funcionan mal. Y lo que encuentro más valse es que salgan estos buenos diciendo, no, yo desconfío del Estado cuando el Estado son ellos, ¿cachai? Entonces, en el fondo, ¿por qué en un periodista no les decía yo? Entonces, ustedes confían de ustedes, ustedes confían de ustedes mismos. Hay una cosa particular dentro de eso, de ese análisis que dices tú, que al final también cuando dicen, no, pero bueno, démosle a los privados la concesión de todo, porque un Estado pequeño y bien concesionado, es porque el mercado se regula solo. ¿Has de la teoría se debería regular solo? El problema es que no tenemos un Estado ausente en el mercado, tenemos un Estado que privilegia al gran empresariado, ¿cachai? O sea, entonces no es un Estado que es meramente garante de que el mercado funcione, sino que es un Estado que no solo eso, sino que además le da mecanismos al gran empresariado para que funcione. Entonces, piensa en la FP, ¿cachai? O sea, en Chile nosotros le damos plata a las empresas para que funcionen. Y ojo, que esa plata no va para la PyME, no va para el negocio que yo tengo aquí en la esquina para Don Julito, no. Esa plata va para Sencosud, va para todos estos hueones que nos cagan en el fondo, ¿cachai? Y no va para Don Julito porque Don Julito es de Alto Riego. Y eso tiene que ver con el Estado, ¿cachai? El Estado tiene ese mecanismo. El mismo Estado tiene estos mecanismos para que los grandes contribuyentes puedan eludir impuestos, ¿cachai? Entonces, no se llama eludir, es como, ¿cómo es que dice tiene un EF? El mismo, para eso no importa, ¿cachai? La ilusión. Pero se entiende entonces, claro, el mercado podría funcionar o solucir, pero no es el caso. Chile no es una sociedad de libre mercado y eso hay que metérselo bien en la cabeza. No tenemos libre mercado, tenemos una especie de capitalismo corporativo, ¿cachai? Donde se mezcla el poder político y el poder económico para cagarnos a todos nosotros. Eso es básicamente lo que tenemos. Oye, Pablo, una cosa, bueno, Camila Vallejo en esta cruzada está poniendo en el tapete por lo menos el PC y, en contraparte, el Partido Humanista, que como Partido Humanista no existe. La abuela que se llevó el partido para casa. Que me parece maravilloso. Y la abuela, con sus plumas, con su alusión al anime, con muchas redes sociales, con mucho glamour, así muy enfundada en pluma y no sé qué cosa, pelió el 10% y les puso pistola en la cabeza a todos, porque en Twitter los sapeaba a todos, ¿cachai? Y a todos los instaba a votar. Si era como, arroba Yerco Pablo, ¿vas a votar sí o no? ¿Cachai? No sé, en ese estilo. Y si no, díganle a Yerco Pablo que vote por el 10%. O sea, nietitos y nietitas. Y esta legión que tiene alrededor se transforma hoy día el 10% en una... casi una realidad. Está en los últimos procesos. El gobierno está vetándolo, lo va a tirar a la tribunidad constitucional como inconstitucional y, en paralelo, levanta una idea de 10% alternativo, que es muy raro también y que se tiene que devolver y que se va a pagar en 60 días y después a 10 días. Que no es para todos, que se tiene que pagar una cantidad de impuestos retroactivos. Está bien jodido ese mono, pero la abuela lo vuelve a hacer, loco. Vuelve a ponerse... Y se posiciona como una candidata presidencial, donde ella no lo elude, y tiene este ejército de... ¿Sabes qué? Uno siempre dice los ejércitos de votos. Pero estos no son votos, son personas reales. Son personas, sí. ¿Cachai? Existen, ¿cachai? Y, de verdad, yo que soy tuitero, que sigo ahí, le hacen la guerra a todo el mundo. Sí. Oye, y es heavy porque, pucha, que han hablado mal de la abuela en el matinal. Ha salido hasta insulsa, insulsa. Igual, buena es la respuesta de... porque lo que le están diciendo a Pamela Giles es básicamente que es populista, que es un montón de estas cosas. Lo mandó con ese pañale. Lo mandó con ese pañale. Sí. Pero, en todo caso, si tú lo pensás, en el fondo, el problema que tenemos con... Supongamos que la abuela es populista. Supongamos que, efectivamente, es una mala política. Supongamos. Pongamos en lo que todos estos tipos piensan. En el fondo, si lo pensás, la abuela lo único que hace y tiene este arrastre es, básicamente, porque estos otros tipos son unos corruptos de mierda. ¿Cachai? O sea, en el fondo, ¿cómo te quejáis de que aparezca gente como ella si en el fondo eres un corrupto asqueroso? Este partido no ha hecho pésimo, está quemado, está ahí con... Hoy Longueira, se me lo había olvidado. Longueira que no puede votar. No puede votar, sí. Estupendo. Y mal con Richo Minami también. Otro balsa asqueroso también. Porque están encauzados, ¿cachai? Que no lo teníamos en pauta, pero están los dos encauzados. Y la Jacqueline sale diciendo que se sale dignamente del proceso para no ir, pero no dice que no puede votar, ¿cachai? Y, en paralelo, Pérez va por la presidencia de la UDI. ¿Víctor Pérez? Sí, po. Ah, eso no lo gastaba. Va por la presidencia de la UDI, Víctor Pérez. Va por la presidencia de la UDI, sí, po. Oye, nos teníamos un pauta este, nos escopamos de la abuela, perdón. Perdón, perdón. No, pero igual interesante lo que pasa con Meo y con... A mí me encanta que Meo me carga, Meo. Oye, ¿y Parisi levantó candidatura? ¿Parisi? Sí. No. Sí, levantó candidatura. Bueno, arriba revuelto ganancia de la abuela, por negro, yo creo, ¿no? Oye, nos vamos a transformar en Argentina, que tiene como 80 partidos, que todos son peronistas más, peronistas menos, peronistas al lado, pero no sabés cuál es cuál, el cachado, ¿no? Peronistas rojos, pero no sabés cuál es cuál, el cachado, ¿no? Y son todos ladrones, así, como... Oye, bueno, y la abuela, la abuela está en la pelea. Ahora, otra cosa, Codina se manifiesta con lanzarse a presidente, perdón, alcalde nuevamente, por su tercer periodo en la comuna. En algún minuto se perfiló, como en otras instancias, como para alguna asignaturía, me imagino que hay algún negociado interno. Codina hoy día está bien posicionado, es la contraparte del gobierno en algún momento, aprendió a hablar en cámara, que no lo sabía hace una cantidad de años Codina, que hablaba muy mal, hoy día se desacuicó, ya no es tan cuico para hablar, se sacó un poquito la papa de la boca, y habla un poquito mejor. Con 5.000 funcionarios en Puente Alto, 6.000 funcionarios vinculados a la MUNI, con un tema con Codina bien particular, perdón, con los Sandón bien particular, y una lucha ahí de Lucas y de investigación al Senado, que son muy vinculados con los codinistas y los sandonistas en la MUNI, es poco probable que le ganen. Acá los candidatos de la centro-izquierda con la concentración en pelea por unas primarias que quieren tirar, que no saben si van a tirar, que están en una pelea, y se levantó una candidatura popular del Matías, de la Coordinadora Nacional Chichical, pero es muy difícil ganarle a la máquina municipal de Codina. Es difícil ganarle a cualquier máquina municipal porque hay que recordar que todos los alcaldes, y esto es de todos, UDI, todos utilizan la alcaldía para hacer campaña, entonces tenía un tremendo recurso, y la gente, fíjate, a mí eso me llama la atención, así como que la gente idolatra a los alcaldes cuando les dan cosas, y esa plata viene de los impuestos, esa plata no viene de los alcaldes, los alcaldes es su deber gestionar bien, uno no le debe nada, ningún agradecimiento, si es que el alcalde gestiona bien, ese es su deber, ¿cachai? Oye, leíste una columna que levantó el alcalde de los Arnechea por la salida de la gente del Cerro 18. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, levantó una columna, no me acuerdo, en el Tercero o en Mercurio, hablando de la gente que tiene que salir del Cerro 18, que le tienen que buscar viviendas sociales, y habla como de, no es que los tengo que sacar, así habla de una forma, como de cosas. ¿Cachai? Bueno, pero es que si yo al tiempo he querido sacar a todos los pobres, y así partió esta cuestión, pues sacaron a todos los campamentos de allá, ¿y tú cachaste a Hermógenes Pérez de Arce? ¿Qué quiere decir la República Independiente? La República Independiente de las Tres Comunas, qué chistoso Hermógenes Pérez de Arce, nunca, nunca Hermógenes Pérez de Arce, destiñe, siempre es interesante. Oye, pero estábamos en otro tema. Bueno, disculpa, igual voy a leer esto, igual quiero decirlo, pero el alcalde de los Arnechea, hablando de las familias de la toma del Cerro 18, voy a tener, comillas, habrá comillas, voy a tener que empezar a sacarlos después de la elección, porque los iba a empezar a sacar el jueves, pero no lo pude hacer porque me puede quedar un enredo con todo el tema de las elecciones, voy a esperar a que pasen las elecciones para empezar a sacarlos. Esa fue una de las cositas que se mandó. ¿Y para dónde los quieren sacar tú, cachai? ¿Hay alguna? No, no, eso no. ¿Será dentro viviendas sociales dentro de la comuna o fuera de la comuna los quieran mandar para...? Lo hubo, lo hubo. Sí, es que yo pregunto porque en una de esas los quieren sacar del Cerro 18 y los quieren poner dentro de la comuna en soluciones habitacionales, entre comillas, cachai. En el patio trasero, una de las casonas que tienen, pues. Claro, alguna cuestión, yo de verdad no sé. Bueno, sí, Pablo, bueno, cerremos con Codina, ya llevamos media hora lo que acabo de decir y lo último, que tú tenés más información que yo, dentro de nuestro senador Osandón. Sí, bueno, nuestro senador Osandón, que está complicado, ha causado Osandón Negro. Yo creo, dadas las características de nuestro sistema judicial, que no le va a salir ni por curado, pero hay ciertos factos, hay ciertos hechos, cachai, que sí están, cachai. Por ejemplo, uno de los casos tiene que ver con que este senador le paga una cantidad de plata muy importante a su secretaria, que destaca por la cantidad de plata, le paga como el máximo que le puede pagar, cachai. Pero la secretaria tiene depósitos, o le deposita a plazo Osandón todos los meses durante mucho tiempo. Entonces, están todos los depósitos de esta secretaria que en el fondo como que le devuelve la plata. Ojo, esto yo lo he escuchado de primera fuente, no solo del senador Osandón, sino que incluso de mandos medios, donde efectivamente le pagan a ciertas personas, por ejemplo, un millón y medio, yo te pago un millón y medio, pero tú me devolvís 250 lucas para mí, entonces le subí el sueldo a la persona y el operador político se queda con un pedacito del sueldo de esa persona. Eso sé qué pasa, lo sé con conocimiento de la causa, eso ocurre, es una cuestión que ocurre sobre todo a nivel de alcaldías, pero yo lo conozco a nivel de alcaldías, pero probablemente también a nivel de congreso. Entonces, es una práctica muy común dentro de la política. El tema es que en el fondo eso es complicado, o sea, claramente y a todas luces es ilegal. El otro tema es que además de esto, hay ciertas platas que se desvían hacia la Fundación Libertad. Libertad se llama así, Libertad parece que es el centro de estudios, digamos, el equivalente a la Fundación Jaime Guzmán de la UDI, a Chile 21, o Chile 21 se llama, ¿cierto?, de la concertación, donde siempre se ha usado estos tipos de centros de pensamiento para, en el fondo, triangular plata. Al final es plata que se le da al partido, ¿cachai?, vía asesoría, vía un montón de cosas. Bueno, el tema es que estas platas también hay depósitos directos de estos think tanks, que le llaman, hacia la secretaria, ¿cachai?, que también es súper raro. Entonces, o Sandón le pasa plata al think tank, think tank le pasa plata a la secret, la secret le pasa plata a Sandón, hay una triangulación ahí. Esos son los datos aquí, no estamos diciendo que hay alguna cosa, probablemente hay una explicación legal, vaya a saber, pero eso es lo que... Seguro hay, seguro es legal, seguro. Pero el tema es que si tú lo miras desde ya, parece así complicado. Y el otro tema importante con o Sandón es que recibe plata de algunas empresas privadas que tienen contratos con la Municipalidad de Puente Alto, ¿cachai? Que eso también, o sea, todo esto no es especulación, esto es verdad, está ahí, ¿cachai?, es dato, no es especulación. Bueno, pero ahí hay una información que la conversábamos en un programa pasado que le pasa, o Sandón le pasó dinero a una de estas empresas, ¿recuerda? Y él dijo que era un préstamo a los amigos. Claro. Pero se han ido cayendo otros pasos de dinero. Hay otros pasos de otras empresas. Lo que dice la defensa de O Sandón es que estos son platas de préstamos que el senador habrá realizado en algún minuto y le están devolviendo. Pero lo que es concreto es que las empresas le depositan mensualmente plata al senador, ¿cachai? Entonces... O sea, recuerda, no sé si te recuerdas que la platabanda, que es entre la vereda y la acera, el espacio de la platabanda donde están los árboles, hace 10 años se cambió completo a un puente alto porque antes era de tierra y después se pusieron unos adoquines que eran puros cuadraditos y que había como pastitos adentro. Claro, sí, me acuerdo. Sí, y pasó como dos años y esos adoquines se sacaron todos y se pusieron puras piedras. Y las piedras eran terribles. Fue terrible porque la gente se repalaba, se caía, era una pésima idea. Sigue siendo terrible. Es una pésima idea. Mejor la tierra, de hecho. Bueno, pero el tema es eso. O sea, hay datos que a mí me hacen sospechar que ya... O sea, a mí ya... Yo encuentro de verdad desde mi perspectiva personal que aquí no hay trigos limpios, digamos. Yo creo que acá hay corrupción. Bueno, ahora, que esto salga en tribunales con una sentencia yo lo veo difícil porque estamos acostumbrados a ver que en todos estos casos los políticos y la gente que tiene poder sale realmente indemne, ¿cachai? Probablemente no le salga ni por curado. Aunque si llega a salir... Ahora, si llega a pasar algo como ese, como que hay alguna sentencia, él va a aducir que fue persecución política, que lo cargaron, que no era verdad, que... Bueno, es lo que dicen todos, pero que sea persecución política no quita esto otro, ¿cachai? A lo mejor efectivamente es persecución política, pero yo te aseguro que esto no debe ser solo el Senado de Osandón el que lo hace. Esto es una cuestión, una práctica generalizada. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué le pasa a Osandón esta cuestión? ¿Por qué? Bueno, ahí probablemente es la derecha más dura y los hilos que Osandón dice sean ciertos, pero eso no quita que estas triangulaciones de plata y traspasos sean raros, po' güey. Bueno, ahí tiene la pelea con su primo Balmaceda histórica. Y no ha podido solucionar con el tema de las aguas y de su hijo. Claro, y ese es el otro flanco. Entonces, en el fondo, de alguna manera, Osandón está, de alguna manera, siendo procesado por cuatro cosas distintas, tres figuras legales, cuatro cosas distintas, ¿cachai? No es solo ya el tráfico de influencias por el cual Balmaceda lo renunció, sino que además se agregan todas estas cosas con antecedentes de estos traspasos de plata y todo lo demás. Entonces, para mí, Osandón debería... O sea, yo creo que nadie... Renuncia. Para mí, Osandón debería renunciar. O sea, es que yo encuentro que no tiene trigo limpio nomás, ¿cachai? Alguien me dirá, no, pero si ningún político... Sí, ningún político, pero yo creo que todos esos políticos que hacen estas triquiñuelas, estas cosas, no estén. Quiero que se bañan, ¿cachai? Y ojalá que paguen, ¿cachai? Yo no le creo a Osandón cuando dice que él no sabía con esa carita inocente que tiene porque no le creo, po'. Yo nunca le creí. Pero Osandón tuvo dos veces COVID, el único loco del mundo, no me olvido de eso. De hecho, si lo veo algún día le voy a decir que si acaso ha sido sujeto de estudio. Porque yo lo escuché cuando él dijo, en la segunda vez que tuvo COVID, que tenía que ir al tribunal y que no fue, le dijo que eso es lo que le dijo el doctor. No sé si el doctor me dijo que yo tenía COVID dos veces. Y yo lo escuché y lo quiero ver para decirle, oye, ¿lo estudiaron? ¿Hicieron algún seguimiento con usted? No, yo encuentro complicado el caso, o sea, de verdad que es mal. Pero bueno, en fin, ahí cada uno verá, Osandón además es muy querido en Puente Alto, entonces la gente lo quiere mucho, pero a mí esa cuestión de querer mucho a una persona y que tenga todos estos changulados, estas cuestiones, o sea, yo creo que el dato sobre la emocionalidad, creo yo. Lo que pasa es que no he podido obviar, ahora en Puente Alto viene Codina este año y se está perfilando la Bernadita Paul Osandón, que es la sobrina como sucesora en la alcaldía. Ya. Ese es el perfilado que hay en Puente Alto, que seguimos con la dinastía de los Osandón. Sí, pues. Bueno, ahí si ganan, lo que pasa es que a mí, lo que me pasa con estas dinastías y cuestiones es que en realidad yo creo que lo hacen muy mal a las alcaldías, porque la cantidad de plata que se roban de la alcaldía es demasiado. O sea, de verdad, si tú te pones a mirar bien lo que pasa en Maipú, lo que pasa en la Florida, lo que pasa en las distintas alcaldías, te das cuenta que la cantidad de plata que las alcaldías deben, la cantidad de plata que se pierde, y sin ningún tipo de explicación es demasiada. Yo estoy por siempre el recambio en el poder. Dos siglos y recambio, dos siglos y recambio, dos siglos y recambio. Estoy súper de acuerdo, súper de acuerdo. O sea, que por ley no puedan estar mucho más tiempo. Dos siglos y recambio. Hay gente que dice, no, pero es que eso es contra la democracia. Mira, puede ser, efectivamente. Pero yo creo que, por lo menos dado la clase política que tenemos, creo que no podemos tener confianza en que una persona que esté en el cargo durante más de dos periodos, incluso yo diría hasta uno que no tenga la posibilidad de corromperse y estos tipos se corrompen. Sí, pero yo pienso en dos para que en el primero tú puedas hacer tus cimientos de tu estructura, de desarrollo, y en el segundo por lo menos capitalices. Capitalices, ¿cachas? Puedes echar a andar bien tus proyectos, no sé cosas. Porque también estas cosas son bien largas y armar equipo bien complejo. Sí, no, es verdad, es verdad. Oye, Jerko Pablo, ya llevamos media hora en la revuelta, edición número 19. Oye, el nuevo viaje que llevamos desde julio en adelante. Sí, he tenido viaje, es bueno hacer esto. Estamos persiguiendo aún a los entrevistados, estamos ahí armando algunas pautitas interesantes para lo que viene, ya hemos tenido dos entrevistados, puede ver la información de Nicolás Grau y de el otro, ¿cómo se llamaba? El otro... Álvaro. Álvaro Razo. Álvaro Razo, Nicolás Grau. Y estamos en la revuelta, recuerden seguir a los chiquillos de Aurea, Ediciones Chile, ahí con los libros, aquí tengo uno de ellos, y recuerden seguir también a los chiquillos de Apícola, guión bajo, lo tienen redes sociales, cachas, aquí tengo un kilo punto tres. Sí, esto es miel multifloral. Tan bueno esto. Oye, y si usted es de la zona sur, por favor, revise el portal Puente Alto Desperto, ahí están las noticias, está todo lo que necesitas saber respecto a lo que pasa. Y en Instagram, síganos ahí, arroba Puente Alto Desperto, y también con FUM88, la productora, el FUOX, que nos ayuda a hacer la edición de todo este tremendo material. Oye, Yerco Pablo, la semana fue, como lo dijimos al inicio de esto, bien noticiosa, vamos a tratar de apurar un poquito, porque vamos como en un punto, nos quedan como diez. La jodió, la jodió. Nos quedan como diez para abajo. Los niños heridos del cename, con los carabineros que dispararon en esta intervención, que desemboca en la salida de Rosas, con abrazos, cariños y añuñucos de parte del presidente, después de haberlo pedido de distintas formas a la gente que saliera, no salió, y con este par de niños heridos en las piernas en el sur. Imágenes bien potentes, bien elocuentes, donde el Estado debería haberlos cuidado en un espacio que está para eso. Se llama carabineros para una intervención, porque los chicos están descompensados, y terminan disparando, uno de los carabineros disparó tres veces su arma. A ver, yo creo que cualquier cosa que se pueda decir de carabineros es poca, ¿cachai? O sea, me parece... A ver, primero está el tema del cename. Las niñez en este país se han violado los derechos sistemáticamente, los niños del cename, eso fue una parcela de la DC, para que todos sepan, esta cuestión es un tema que se arrastra hace mucho tiempo. La clase política no está ni ahí con los niños del cename, lo dicen muchas personas que yo conozco, que incluso trabajan en este ambiente, ¿cachai? Pero se hace una situación ya en este momento ya inaceptable lo que ocurre en el cename. Cabros que son torturados, violados, ¿cachai? Vejados en distintas formas, ¿cachai? O sea, ya... Y que más encima lleguen par de pacos y te disparen, ¿me? Yo he puesto que... A ver, sigue la lógica, ¿cierto? De esta continua... De este continuo proceso de violación de derechos humanos de los niños y niñas de este país, ¿cachai? Que es sistemático, hay informes que son lapidarios respecto a esto, si esto no lo estoy inventando, ¿cachai? O sea, de verdad se violan los derechos de niños y niñas de este país. Y que carabineros hagan lo suyo dentro de esto no me parece raro, ¿cachai? Me parece que es inaceptable y creo que la respuesta fue muy tibia también, ¿cachai? La respuesta fue tibia de parte del mundo político. No solo... Tibia, tibia. Pero de parte de la oposición y de parte también del gobierno. Oye, Carla Rubilar salió a propósito de esto diciendo en tolerancia cero que había que reformar, refundar carabineros, ¿cachai? O sea, en la derecha hay cierta conciencia de esto, ¿cachai? Pero a mí me hagan piensas que de repente Piñera sale diciendo los niños accidentados. ¿Puedo entender? ¿Puedo entender esa... O el mismo tema de derechos humanos cuando hemos hablado acá yo digo, mira aquí, si tú quieres partir, tener alguna chance de poder terminar con este ministro del interior de manera adecuada, tenés que partir por reconocer el tema de que en Chile se violaron derechos humanos de las personas que estaban en las manifestaciones, etc. Entonces, esta cuestión de no reconocer, negro, yo creo que es complicado, ¿cachai? Y después, sacar con bombos y platillos, ¿cachai? Y más encima con un elogio gigantesco a Rosa, ¿cierto? Que ha sido el mandamás de una institución cuestionada, pero por todos lados, ¿cachai? Que funcione igual que en la dictadura, negro, ¿cierto? Igual que en la dictadura, es lo mismo. Se mandan solos, hacen lo que quieren. Se mandan solos, ¿sabes? Sí, y además de eso, las capas, los mandos medios, los mandos más abajo, cada uno tiene una visión de cómo llevar la ley en adelante. Desde la cantidad de cacasos que se han mandado con la mutilación de la vista de muchos compañeros y compañeras, de compatriotas, hasta cuando tiran al chico al mapocho, hasta los balazos allá. Es sistemático, la forma de actuar es sistemática, y eso es terrible porque no hay nadie que diga, oye, para, no pueden actuar así. Y te olvidas de los montajes, de que estos tipos han inventado pruebas negras. Eso en cualquier parte del mundo civilizado, menos en Chile, es gravísimo. Las autoridades deberían salir a hacer piebre a carabineros. ¿Por qué cuando esto ocurre, toda la clase política, incluye la concertación, porque estamos hablando también de los gobiernos anteriores, particularmente el de Bachelet, que ya se sabían todas estas cosas con carabineros y todo este atracalaje. Sí, los montajes y también cómo se fueron blindando a los mismos directores. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esta anuencia, o más bien dicho, este empecinamiento de la clase política completa de blindar a carabineros y no decir las cosas por su nombre, que toda esta cuestión es inaceptable? Porque claro, y están los infiltrados también, por los infiltrados que incitan a que la gente vaya a hacer cosas. Oye, ¿viste que hubo un linchamiento a uno? ¿Caché que hubo un linchamiento a uno? Le sacaron tres y media al pobre Paco. Ahora, yo lo que he leído en las redes sociales, que no tengo certeza de esto, es que él estaba incitando y quería quemar un kiosco. Ya. ¿Cachai? Y en esa... Ah, debe ser Paco este loco. No, y en esa pasada lo agarraron y todo, y bueno, tenía una tica y ahí quedó la cagada. Pero, claro, me llama la atención eso de la incitación, porque lo he visto en la calle, ¿cachai? Yo no digo que son blancas palomas la cantidad de cabros que dejan la cagada. Pero a lo que oigo es que los cabreros tienen no solo infiltrados para mirar lo que está pasando adentro, que debería ser lo correcto, ¿cachai? Y si no, ¿qué hacen? Hacen una cantidad de acciones vandálicas. Recuerda lo que pasó en el hotel de Baquedano, del centro, donde alguien... ¿Sabes qué? Esto me llama mucha atención. Alguien que no sabe en quién se llevó las tarjetas de grabación del hotel. ¿Se las llevaron? Pasó como en lo del metro. No están las tarjetas. Hay una imagen donde sale una cantidad, como unos 20 o 30 carabineros en una selfie, en una selfie, y atrás se está quemando el hotel. Los imputados no han avanzado porque no tienen cámara y no hay registro de que ellos son. ¿Cachai? Entonces está todo medio tergiversado, pero además de eso, pueden ser que no sean los pagos, pero yo ya no creo. Claro, es que es el tema. Si uno no confía en la institución, ¿cachai? Cuando veo estas cosas, cuando aparecen estos pagos incitando a ir a pederar comisaría, no sé si te acordás, y aquí en Peña lo leen, ¿cachai? Sí, en Peña, en la hormiga, que había uno infiltrado ahí adentro, que se había robado la identificación de un chico de altospiso. Claro, sí. Se había robado la identificación. Oye, ¿por qué este chico de altospiso no tenía ni idea de que el otro paco andaba con su nombre? Con su nombre. ¿Cachai? Sí, po. No, sí. Que tremendo. Es tremendo. Oye, y ayer vi una imagen donde hay dos pagos que pillan a un loco, lo tienen agarrado, como que le están agarrando, y llega como el capitán, como que lo saluda y lo para, así como que lo levanta y lo saca. Y se va. No, mira, yo de verdad encuentro que infiltrados bien y todo, pero infiltrados no para agudizar la situación, infiltrados para controlar la situación, para proteger a los civiles, para proteger la propiedad privada de la gente. Para eso es necesario. ¿Cachai? Porque como vaya, no, pero los carabineros de verdad hasta acá, bueno, y bueno, se va a rosas. Dime. No, es que los carabineros, nuestra querida institución, está todos los, todos los, la revuelta está aquí en la mesa, vos. Sí, es que no, es que a mí me llama la atención cuando hablaban los, los capitanes, estos, estos capitanes generales, no sé, tienen como 200 investidores que no conozco, y hablan sobre los hechos aislados. Es que esto, Yerco, es un hecho aislado. Sí. ¿A dónde la ha visto? Hecho aislado, si es de capitán a paje. Sí. ¿Cachai? Uno roban a alto nivel y otro roban a bajo nivel, y eso es indesmentible. Sí, lo magia es que tú sacas a Rosas y no, no cambias nada, si es que da lo mismo. Pero si no ha cambiado, no ha cambiado nada con ninguno de los que han cambiado. Claro. ¿Dónde está Ricardo Yañez? No, pues si la institución hay que hacerle nuevo, hay que ponerle un interventor civil, yo no sé por qué no lo hacen, tienen miedo. ¿Tú crees que debería cambiar, Carabineros de Chile debería de eliminarse como institucionalidad, y transformarse en policía de Chile, porque con otro color, con otro nombre, pero además de eso, otra forma también, como lo acabas de decir, con un interventor padre, arriba, madre, que pase por el poder civil, la fuerza del poder castrense? Yo no sé mucho del tema, no sé cómo funciona, por eso quería invitar a Lucía Adámer, ¿te acordáis? Porque ella... Sí, yo la invité, pero no ha respondido. No ha respondido. El tema es que, sí, yo no sé mucho de instituciones policiales, no sé cómo debe hacerse, pero sí creo que, primero, no deben ser militarizadas en el sentido de la instrucción, porque el militar trabaja contra enemigos, ¿cachai? y el Paco lo que tiene que hacer es trabajar con compatriotas que son, en el fondo, gente a la que tú tenés que proteger independientemente... Con la ciudadanía. Con la ciudadanía, o sea, tienes que tener una relación más amistosa, y esta cuestión de la familia de carabineros, la familia militar, me suena súper mafiosa, porque en el fondo le tienen más, por decirlo así, lealtad a la institución que lealtad al país y a los ciudadanos, ¿cachai? Por eso no están ni ahí con dispararte, no están ni ahí con pegarte, no están ni ahí con matar gente, porque en el fondo sus, sus lealtades son para la institución, ¿cachai? Oye, a través de eso, escuché al capitán mega general de las fuerzas norteamericanas, que habló hace como dos semanas en relación a lo que decía Trump, y que él había solo ganado, y que los otros habían falseado todo, y salió hablando este mega capitán del Pentágono, no sé qué cosa, y me pareció bien interesante lo que dijo, que las fuerzas armadas norteamericanas estaban con, o sea, que ni siquiera defendían al país, ellos defendían la constitución, por sobre cualquier cosa, ¿cachai? Y lo que la constitución decía era que, bajo ciertos parámetros ganaba uno o ganaba otro, y eso es lo que ellos defendían, que ellos no defendían a ningún presidente, a mí me llamó la atención la frase que no defendían un país, ¿cachai? defendían algo supremo, y que es la constitución norteamericana. La constitución, sí, bueno, aquí, bueno, tú, ¿cachai que cuando salió Ricardo Eñañez, salió este diputado diciendo, oye, es terrible, es zurdo, ¿cachai? ¿te acordás? No sé qué fue, pero fue un UDI, ¿cachai? Bueno, el tema es que eso es complicado, Macaya, eso es complicado, porque que las fuerzas armadas y de orden sean de derecha, eso está muy mal, ¿cachai? Sí, apolítica, estamos de acuerdo que la derecha, eventualmente, siempre usaba las fuerzas armadas para matar gente, o sea, lo han usado muchas veces, cualquiera que lee historia lo sabe, ¿sí? Les molesta mucho la gente de derecha cuando uno hace estas cosas, porque la gente de derecha, muchas de ellas es bastante buena, ¿cachai? Son buenas personas algunos, la mayoría diría yo, ¿cachai? Pero, pero es cierto, la derecha... No sé Rick, no sé Rick, no sé Rick, no sé Rick. No, yo cualquier persona, cualquier persona derecha que no sea el Barrio Alto, yo apaño, ¿cachai? Bien. No sé Rick. No, pero lo que quiero decir es que eso está bien de historia, sabemos, lo que pasa es que ahora no pueden hacerlo, pero ojo, trataron de hacerlo, recuerda que Piñera hizo un discurso de guerra contra la gente, y ese discurso de guerra tiene aparejado inmediatamente, milicos, muertes y un montón de cosas más, ¿por qué no lo hicieron ahora? Porque ahora es imposible, porque todos tenemos estos aparatitos que están acá, ¿cachai? Sí. Donde ya no pueden salir impunes. Y estamos todos encima, estamos todos encima, estamos todos mirando, todos fiscalizamos todo, todos sabemos lo que está pasando, entonces, claro, en los 70 y todo lo que pasó hacia atrás, las fuerzas armadas podían actuar con más secretismo respecto a este tipo de cosas, pero ahora ya no, o sea, la fuerza, la derecha perdió ese poder que tenían antes, ¿cachai? Por eso están desesperados. Hay algo que no, voy a retrotraer la jugada como en el fútbol, voy a retrotraer, vamos a, con el 10% que hablamos de la abuela, que hablamos menos de lo que estaba presentando, yo quería comentar algo que me preocupa, se pilla el 10% y tal vez un tercer 10% en marzo, que no sabemos quién lo va a patrocinar o no sabemos quién lo va a levantar, hoy día hay 2 millones de personas que quedaron sin más plata en su cuenta, con esta salida van a quedar 4 millones de personas sin más plata en su cuenta y ya no, si se saca una tercera salida de plata, la plata ya no le llega a los estratos medios bajos, porque ya no tenéis plata, o sea, de hecho, en este segundo ya no le llega a los bajos, porque los bajos ya no tienen, ya no tienen, ya no tienen, ¿cachai? es una mala medida, muchos dicen, pero no hay otra, pero el gobierno no tiene otra medida, ahora, ¿qué me preocupa, Jerjo, desde el discurso? Que nosotros, todos hablamos de nuestra plata, devuelvan nuestra plata, pasen nuestra plata, nuestro 10%, mi 10%, si es mía, yo la junté, bla, 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 ese es el discurso que todos guimimos de una u otra forma, me preocupa pensar en una nueva constitución, y que este porcentaje se transforme en el fondo solidario que todos soñamos, porque ahí ya deja de ser mi plata, ¿cachai? Como concepto, lo que tengo que entender es que mi plata va a un fondo común para que todos puedan beneficiarse de este desarrollo, de las pensiones a futuro, ¿cachai? Como en términos de inversión, me preocupa mucho el individualismo que se genera a través del 10%, y la forma de tratar ese 10%, ¿cachai? Es que yo creo que efectivamente el sistema es individual, no es un tema de uno que uno sea individualista, yo creo que sí, porque en el fondo tenemos una cultura que ve en esa línea, pero hay que entender que el sistema es individualista, entonces yo escuchaba a varios personas de, no a varios, a un par de personas de derecha que escucho habitualmente, diciendo que esto de alguna manera validaba el sistema, porque en el fondo la gente entiende que este es su plata y la puede, y yo creo que más allá de validar o no el sistema, esto no valida nada, esto no es una derrota ideológica de la izquierda, porque la gente está pidiendo el 10%, o sea, eso no es entender nada, la gente odia el sistema de capitalización individual de gente en Chile, nadie lo quiere porque es una estafa piramidal, ¿cachai? Es una estafa de mierda, ¿cachai? Y porque los que tienen plata no están en la AFP. No, pues si los que tienen plata, si Chile se divide entre los que estamos en la AFP, trabajamos, les damos plata gratis, y lo bueno es que reciben esta plata gratis, porque salió el presidente de la Sofofa, tú lo escuchás y tú sentís, estos tipos quieren todo gratis, negro, y nos dicen a nosotros que nosotros queremos todo gratis, y te tratan de marxista, izquierdista, un montón de cuestiones más, cuando muchos de nosotros ni siquiera estamos en esa, ¿cachai? Pero que tú querés todo gratis porque querés educación, salud y este tipo, bueno, los que quieren todo gratis en este país es el gran empresariado, y se les da todo gratis, se les da toda clase de privilegio a estos sujetos para que hagan este tipo de cosas, ¿cachai? Porque el sistema de capitalización individual de la AFP es como las pelotas, no funciona, y como dijo Fernando Pausen, y lo dijo así con todas sus letras, y me gusta que se estén diciendo estas cosas, nunca fue creado, no fue creado para generar pensiones, fue creado para inyectarle plata a gente, porque como estábamos en dictadura, el capital extranjero no invertía en Chile, porque estaba vetado, ¿cierto? Porque en Chile se violaban los derechos humanos, y todo el mundo lo sabía, menos la gente en Chile, ¿cachai? ¿Me entendí? Cuando había todos los medios para poder informarse, ¿sí? Pero entonces era necesario, ¿cachai? Y bueno, yo lo entiendo, pero se hizo para eso, no para generar pensiones, y yo te pregunto, negro, porque a veces uno no sabe mucho estos temas, porque son técnicamente bien complejos, pero yo me decía, pues se hace lo mismo nomás, pero que todo, capitalización individual, que se yo, pero todas las ganancias van a, fiscales, ¿cierto? Y se reinvierten en pensiones nomás, ¿cachai? Hacemos lo mismo, inyectamos plata en la economía, solo que ahora no van a tener, no van a tener seis personas dueñas de AFP, que se queden con el remanente, con la plata, que les sale gratis, negros de tener AFP, es el tremendo negocio, güey. Oye, pero es que además de eso, la cantidad de plata que gane es así, exorbitante, ¿no ganan dos millones de dólares? No. ¿Tres mil millones de dólares? Es así, una locura, una locura. Si eso fuera para pensiones, entonces mi pregunta, a lo mejor es súper ingenua, ¿por qué uno no sabe? Pero ya, ¿por qué no somos una AFP estatal, ¿cachai? Donde la plata vaya para pagar buenas pensiones. Ahora, me llama siempre la atención eso, siempre me llama la atención eso, que es la ganancia, es la ganancia ya de pagado todo, ya me pagué mi sueldo, me pagué todo mi año, me pagué todo, vale, diez palos cada loco que está en las mesas de la empresa esta, ya les pagué todo eso, ya me forré, o sea, ya, y además de eso, tengo los remanentes y los excedentes de todo, que son así, pero... Sí, una botibilidad enorme, y el punto es por qué no usamos eso para pensiones, al final, inyectar plata en la economía, y sí, a lo mejor inyecto lo que tú decías, ¿sabes qué me pasa? O sea, solo que es un dato chistoso, pero no alcanzo ni siquiera a leer las cifras, no las sé leer cuando las veo. Es que es demasiado. Veo las cifras y digo, no sé leerlas, loco. Tenés que contar los ceros para saber cuántos billones, millones son. Tres mil chorros, tres mil chorros, cientos millones, así como, loco, yo digo, ni siquiera me imagino en lo que se puede llegar a comprar con eso. Es como caleta de plata, así es demasiado. Sí. No, yo no, y fíjate que las pensiones son como las pelotas, yo no sé cómo hay gente, y ahí es donde está el tema, todos los que quieren técnicos para la asamblea constituyente, está lleno de técnicos, economistas que defienden el sistema de AFP, una cuestión impresentable, indefendible desde todo punto de vista, ¿cachai? y salen ahí los expertos, weón, diciendo las ventajas del sistema, ¿cachai? O sea, no, pues si los expertos, no, no, no porque sean expertos, hay que ver quién les paga a los expertos, ¿cachai? Oye, yo no me olvido que, que Guzmán era experto. Claro. No me olvido, y mira lo que hizo. Oye, Jerko Pablo, edición número 19 de La Revuelta, saluda a nuestros amigos, a nuestras amigas, al Nelson, a la Erika, al Pelado, a el Tuno, a los amigos tuyos que tienen la banda, no me recuerdo el nombre de la banda, que el otro día la recomendamos. La Vuelta al Mundo se llama. Los chicos de La Vuelta al Mundo. Al Tuno que siempre me está tirando tweet y mucha información. A todos los amigos, a las amigas que se van sumando a La Revuelta, que es un proceso bien entretenido, que nos tiene lleno de información. Por ejemplo, ahora queríamos hacer un programa de una hora, nos quedan por lo menos 3 o 4 temas, estamos tratando de condensar en los últimos 10 minutos. Y no olviden que lo pueden encontrar en Spotify, en YouTube, y en todas las plataformas donde ustedes escuchen sus podcasts. Jerko Pablo, vamos a hacer una pasadita por Felice Forrado. Ah, ya. Fuck, fuck. Felice Forrado. Felice Forrado. Don Lucas mensuales, plan premium, y te dicen, oye Jerko Pablo, cámbiate de fondo al A, al B, al C o al D, te van diciendo cómo va la movida, y eso sube más los porcentajes que vas ganando de plata mensualmente y al año. Sí, lo interesante es que sale un experto, nuevamente un experto, pagado por moneda asset, que la verdad no me acuerdo muy bien, no tengo nota con el nombre, pero que en el fondo hay un entorto, aquí Gino Lorenzini pone una demanda por una triangulación extraña entre moneda asset y AFP Habitat. El tema es que AFP Habitat fue comprada por esta inversora, no sé qué, con platas de la misma AFP. Eso es básicamente el tema, que eso está prohibido por ley. Una AFP no se puede comprar a sí misma en el fondo, se entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Sí. Entonces, usaron los mismos fondos de la AFP para comprarse Habitat, y es un grupo... Unos chanchos, unos chanchos. Además, ya se había hecho esto antes. Esto es interesante, José Piñera estuvo ahí metido en ese negociado, esto ya se sabía, lleva un negociado parecido al año 2004, si no me equivoco, donde pasó algo similar, y la superintendencia dijo que era una falta y no me acuerdo, pero tomó media. Págueme 5.000 pesos, un 5.000 y digamos todo tranquilo. Claro, entonces, ese es el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por lo que dice Gino Lorenzini, que él, bueno, tuvo que irse al país, ¿cierto? Porque estamos hablando de mafia, esta gente no tiene ningún empacho en matar a otras personas, recuerdenlo siempre, ¿ya? Entonces, el tema acá es que, es que de verdad, esto, esto, querían desprestigiar un poco el negocio de Gino, que es básicamente el tema de Felices Forrados, donde te dan consejos, básicamente, de cuándo cambiarte de fondo y en qué momento, y sale un estudio, entonces, donde muestran que las rentabilidades que promete Felices Forrados no son tales, ¿verdad? Eso es básicamente el tema. Ahora, lo que dice, los descargos es que, tú tienes que recibir esta información y tú te cambias y dos días después se hace efectivo el cambio, ese es el tema. El estudio que hicieron en estos expertos, básicamente, hacen el estudio, pero a cuatro días, no a dos días, entonces, lo que dice, y no lo voy a decir, es que están comprando peras con masa y el tipo lo que hace es decir, mira, esto es súper simple, miren mi cartola y vean el rendimiento que he tenido en los últimos, él tenía un rendimiento de 10.11%, ponte tú, y el fondo que más renta había rentado 5%, o sea, efectivamente, el método que está usando a él le funciona, ¿cachai? y aquí salta el maní para Piñera, en el fondo Piñera tiene ese comiso ciego, entonces, evidentemente que no sé hasta dónde se le pueda probar alguna cosa. No le creo, no le creo, no sé Rick, no sé Rick qué tan ciego será. Sí, yo tampoco confío mucho en Piñera, la verdad, ¿cachai? Ni siquiera la derecha, se sabe desde la derecha misma que Piñera es un pillo, ¿entendés? Entonces, bueno, ese es básicamente el tema con Felice Forrado, lo encuentro interesante por la arista esta de Piñera, básicamente, mi gata está votando cosas, que no sé hasta dónde lo implica, qué sé yo, pero de todas maneras lo que sí podemos pensar es que, obviamente aquí no van a haber culpables, probablemente, la superintendencia ya desestimó la demanda de Gino Lodensini, Gino va a ir a tribunal de nuevo, porque no puede ser, porque es jodiproense, porque dice, mira, la superintendencia ya sancionó esto cuando estaba José Piñera metido, ¿por qué ahora no? ¿cachai? Claro. Oye, Diego Pablo, yo he visto algunas tesis en contra de Felice Forrado, he visto mucha gente que le tira muchas mierdas a Felice Forrado, que lo hacen pésimos, que no sé qué cosa, he visto tesis, o sea, tesinas, ¿cachai? reales, y también he visto una cantidad de compañeros dentro de eso, el Valerice, un par de amigos que también me han pasado algunos datos sobre eso, que lo siguen y que claramente su rentabilidad crece, ante eso es innegable, ¿cachai? Ahora, yo no sé tanto porque también es un mundo, es un mundo. Yo tampoco, yo no cacho nada, no cacho nada. No, no, yo tampoco cacho mucho, pero es un mundo bien, bien particular. Oye, Jerko Pablo, vamos a darle una, solo este es un barniz, pero le vamos a dar un poquito más de profundidad en otro capítulo para que podamos terminar ahora en unos diez minutos y con más. Perfecto, Oye, Jerko Pablo, hay algo que nos pusimos en pauta, pero sí me gustaría mencionarlo, lo que es el Renuncia Piñera que se ha instado en las últimas manifestaciones de la última semana en Chile, Renuncia Piñera, Renuncia Piñera, han habido manifestaciones más tiradas hacia la moneda, se ha dejado un poquito de lado el paquedano, claro, Plaza Italia, Plaza Dignidad, se ha dejado de lado, se ha tirado la moneda, se están llamando por todos los frentes de la moneda llegar a la instancia de el Renuncia Piñera, me ha parecido bastante fuerte, no es menor la cantidad de cabros que se están manifestando, cabros y cabras, y nada, pues el guanaco sigue, hay un guanaco nuevo que les costó mil millones de pesos, que tiene varias pitones por todos lados, así que es un monstruo, ¿un solo guanaco? mil millones de pesos, mil millones de pesos, un guanaco que tiene como ocho pitones, un mega guanaco, no, un mega guanaco, y están con estos carros blancos que los han rayado un montón, que los han tirado de pintura, pero sigue la pelea, han salido una cantidad de videos a premios de los pagos, los premios legítimos, ayer hay una chica que se acerca a un guanaco a buscar una lacrimógena que cae y el guanaco le tira el pencazo de recto, la fractura, bueno, así tremendo, pese a que recuerda que hay un chico que pierde masa encefálica el año pasado en Valparaíso, donde en teoría cambiaron los protocolos y no se puede tirar al cuerpo, ¿cachai? no sé, bueno, no siguen los protocolos, no siguen nada los protocolos están ahí para pura hoja, no más, pues en realidad hacen lo que quieren y además no tienen ningún respeto por la integridad física de los ciudadanos, eso es inaceptable, yo entiendo que haya gente que los quiere, sobre todo en Vitacura, en las tres comunas, pues allá no, ningún hijo de ellos va a sufrir alguna cuestión del guanaco, los que sufrimos cosas del guanaco son nuestros hijos, son nosotros. pasan dos cosas ahí, no van a recibir al guanaco y sus hijos, si son militares, no van a ser los que están en la calle. Además, más encima, si son pacos, no van a estar en la calle, ¿cachai? Claro, no van a estar en la calle directamente. Oye, el mosquen es pedearse, viste que quería ser estas tres comunas que tenían el PIB más importante de Chile y que manejaban no sé cuánto, no sé qué cosa, igual interesante que se transformaran en territorio, en un kingdom, en un principado, ¿cachai? sería más transparente también porque efectivamente es otro país, si tienen el PIB en Noruega, es otro país. No, otro país, funciona de otra manera, sus lugares son hermosos, sus parques son lindos, todo lindo. Todo lindo, todo lindo, todo funciona tiquitaca, tenéis carabineros, harta dotación de carabineros para una cantidad muy pequeña de personas, o sea, de verdad que están súper seguros allá. Oye, Jerko Pablo, tenemos un par de cosas pero vamos a cerrar con lo último, tenemos, vamos a hablar de la otra semana, el paro de salud con el paro indefinido que inició la FENAP esta semana, Perú, tres presidentes en una semana, loco, ¿qué te pasaste? Dejemos Perú y FENAP para la otra semana para terminar en la hora porque estamos, ¿te parece? Oye, queríamos hacer de una hora este programa, nos vamos a pasar un poquito, oye, Guatemala, Guatemala, quema el congreso, quema el congreso, cachai que los congresistas dijeron que iban a subir, o sea, que el presupuesto del próximo año estaba aprobado y que se bajaba para educación, para salud, para cultura, se bajaba y les vino el reventón, hermanos. Y en Perú, en Perú el tema, porque uno de repente tiene la idea de que Perú es menos problemático porque efectivamente tenéis presidentes suicidados, expresidentes, encarcelados, condenados por, pero no, el tema de Perú es peor que el chileno, ¿en qué sentido? Porque allá tenéis una élite dividida, ¿cachai? Entonces cuando sale uno, llega otro y hace todo lo que puede para jodérselo, en cambio acá no, acá la élite está toda juntita, entonces tiene por lo menos algún hálito de gobernabilidad, ¿cachai? O sea, tenemos una élite política, ¿cierto? Que tiene un sentido que va hacia un lado, ¿cachai? Que no nos gusta, estamos de acuerdo, pero van hacia un lado todos juntos, reaman todo. En cambio allá no, allá salen unos, se pelean con los otros y se empiezan a matar, entonces queda el despelote y el país no, así por supuesto que es necesario que la élite gobernante tenga por lo menos un objetivo en común, aunque sea este cagarnos a todos, ¿cachai? Es importante porque sin esa huella no funciona y en cambio ya ni eso tiene, ¿cachai? Oye, que tengo una anécdota bien interesante de Perú, bien chistosa, que el año pasado yo estaba en el aeropuerto y yo estaba en el barrio Miraflores, entonces tomamos una micro que era como una hora y media el recorrido por todo el centro, ¿cachai? Oye, cuando escuchan Miraflores es como Las Condes, un barrio de Cheto donde estábamos y tomamos un minibus, ¿cachai? Estaban bucecitos chicos y teníamos que una hora y media recorrer la ciudad para llegar a nuestro destino final con las mochillas y no sé qué. Bueno, usualmente siempre cuando ando con mochila y todo me preguntan cosas y yo me pongo a hablar y se arma un tema y venían estos bucecitos me parece una imagen de película, por eso te la quiero comentar y con la Cami hablando que la Cami también es bien habladora y en esta pasada nos preguntan ahí oye, ¿ustedes de dónde son? Sí, chilenos. Y nos poníamos a conversar con un par de personas en la pasada y venía un profesor de historia en el bus. Oye, y la revuelta porque fue en febrero esto y la revuelta en Chile, el estallido social. ¿Cómo fue? Y empezamos a contar lo que había pasado o lo que no había pasado y era muy chistoso porque la gente se comprometió la gente de la minivan que son como 12 personas y nos preguntaba la gente de atrás nos preguntaba una persona de ahí atrás y como oye, pero ¿y qué pasa con el presidente? Y yo así, no, mira, les contaba a la persona de atrás hablaba con él adelante y se bajaba gente se subía gente y cambiaba la gente y yo seguía hablando entonces entonces era como un monólogo ¿cachai? donde íbamos hablando y claro tú estabas ahí conmigo se subía a otro el otro seguía la línea de la idea tú te bajabas y así sucesivamente se iban cambiando los personajes y en esta hora y media me pegué un viaje por el Chile en los últimos 20 años y una de las cosas que me decían continuamente era que a Perú le faltaba la fuerza que tuvo Chile para salir a la calle y que ellos no lo tenían que es algo bien llamativo que es lo que pasó en las últimas semanas donde la gente sale a manifestarse donde fallecen dos personas donde el presidente después pide disculpas por eso pero además de eso la gente de Perú es muy poco dada a la manifestación callejera que era algo que nosotros teníamos marchas pero marchas pequeñas ellos son menos de lo que fuimos nosotros como nosotros los 90 un poco ¿no? sí ahora lo que les pasa es que hay un impulso latinoamericano por Turquía por Chile por Ecuador por todo lo que está pasando en el mundo con la gente empoderada en contra de los gobiernos populistas o los gobiernos democráticos entre comillas que son medio usureros y ladrones y les pasa esto en las últimas semanas ahora la particularidad es que el presidente nuevo que es el segundo que ejerce durante la semana sale a pedir disculpas se juntó hoy día con las familias de los muertos y dice pide disculpas a nombre del Estado bueno quería contarle una anécdota particular que me transformo en un guía con una hora y media donde se sube gente se baja gente se sube gente y yo seguía en el monólogo ahí conversando la historia de Chile el último rato que bonita experiencia republicana de hablar de historia de hablar de política en la micro hermoso entretenido bueno la gente está hablando más de política están hablando más bueno es que es un tema muy candente si y más entretenido también se ha puesto mucho más entretenido porque la gente la gente sabe más cachai está más atento a la noticia bueno yo tengo un par de amigas allá la Mari y la Mari les mando un beso si están escuchando que ellas me cuentan todo el tema ellas viven en Chiclayo si no viven en Lima entonces me cuentan un poco y efectivamente está la policía bien dura están pegándole están pegándole a la gente como enfermo digamos bueno ahora renunció el presidente que estaba no me acuerdo el apellido y eso distiende un poco las cosas cachai yo tengo dos muertos y el presidente renuncia yo tengo yo tengo un video en Youtube de las manifestaciones chilenas donde los chilenos apagan las lacrimógenas y pasó que la última semana muchos peruanos empezaron a ver esa porque iban a salir a la calle a hacer lo mismo y hay varias preguntas de oye hermano chileno esto vamos a hacer acá en Perú como se hace que le echan hay varias preguntas y detretos también en las manifestaciones chilenas de apoyo al pueblo peruano o sea es bonito igual si lo pensas o sea dentro de lo dentro de lo de lo de lo complicado y que es políticamente el periodo esas cosas son son bacanes si Chile y Perú jugaron la semana las elecciones históricamente enemiga guerra del pacífico y además y en el estadio habían algunos lienzos afuera del estadio que decían el partido más importante se está jugando en Perú por ejemplo claro cosas así me parecen también como tú decís bien simbólicas bien importantes de pueblo es verdad porque en general uno se divide entre los pueblos con Argentina con Perú con Bolivia que hemos tenido con todos los países de Dimitro que hemos tenido harto problema y creo que da una sensación de comunidad el tema de las redes sociales también por los problemas que tienen ellos son los mismos que tenemos nosotros por problemas de la elite por la elite tuvo problemas que hizo más plata y nosotros nos fuimos a matar tu abuelo y mi abuelo claro es que es el tema nuestros abuelos son los que pelearon y arriesgaron el culo ahí peleando en Lima independientemente de todo lo que haya pasado lo que hayan hecho en general son las personas que están arriba a las que no les pasa nada nunca ahora solo voy a aclarar que tú y yo somos cabos reservas sin instrucción militar ese es nuestro grado nos sacamos el servicio militar gracias a Pérez Lloma sin instrucción militar te acuerdas que mi papá tenía un amigo general y no sé qué cosa hicimos y pagamos un impuesto ah no fue Pérez Lloma no fue Pérez Lloma yo no sé que en ese tiempo era ministro de defensa Pérez Lloma no sino unos conocidos militares de él y le dijeron no mira si hay algunos loquitos que pagan un impuesto que pagamos como 30 lucas me acuerdo y nos trataron re bien porque nosotros ni siquiera fuimos al cantón bueno esos son los privilegios porque entonces ni siquiera fuimos al cantón de reclutamiento de Buente Alto nosotros fuimos a la dirección de movilización nacional ahí en Vergara fuimos directo para allá y nos trataron perfecto súper bien claro y nos dio un papelito y nos dio un papelito que decía cago reserva sin instrucción militar ¿qué significa eso? bueno para llevar el agua nada más pero tú sabes que bueno no hacer el servicio militar además que en esa época negro estamos hablando de los 90 oye el nivel de maltrato dentro de las instituciones militares es gigante o sea pasar por eso no es una buena idea la verdad oye Yerco Pablo vamos a hacer los caras de palo de la semana por favor tú tienes los nominados los nominados son vamos a partir con Briones ¿cachai? que es caraluz de este sujeto porque el tipo dice con todo de esparpajo que Chile ha gastado lo mismo que Alemania Chile Chile el Estado chileno ha gastado lo mismo que Alemania en paliar los efectos económicos de la pandemia y de la crisis y sabéis que lo que yo encuentro falsa de esto es que Chile no ha gastado ni uno negro porque cuando Briones hace el cálculo de la cantidad de millones de dólares que han aparecido en esto incluye el tema del 10% de la AFP que eso no es plata del Estado eso es plata nuestra ¿cachai? eso es plata nuestra oye algo pasó con mi oye te dejé de ver ¿qué es lo que ha sucedido? sí algo pasó con mi gato ahí está ahí mi gata sí bueno el tema del 10% de la AFP que es plata nuestra el tema del seguro de cesantía también lo mete dentro del cálculo ¿podéis creer? ¿cachai? el Fogape ¿cachai? lo único que ha hecho este gobierno fue básicamente darle regalías a las empresas para despedirnos y para congelarnos los contratos para que no se cumplieran las condiciones laborales del contrato eso fue lo que hizo este gobierno para que te comieras tu propia plata de la AFP eso es lo que ha hecho este gobierno entonces salir diciendo que hemos gastado lo mismo que la media es que este gobierno tiene una fijación con decir lo estamos haciendo mejor que Italia mejor que España somos el mejor gobierno y no se sostiene loco o sea ¿por qué se exitimos? ¿por qué no somos más ¿por qué no somos más humildes? dicen hemos hecho lo que hemos podido bueno no sé que no es suficiente es que no calza no calza dentro del modelo que ellos tienen en su cabeza no pueden ser no pueden ser hacer eso no pueden ser humildes no es que la jodió entonces Briones francamente te ves nominado Briones segundo Piñera segundo nominado Piñera con su agradecimiento Salamero a Rosa un general un general que bajo su mandato hemos tenido yo creo la peor época de Carabineros en los últimos años que ya venía mal de antes pero la peor época de Carabineros ha sido bajo la tutela Rosa y además dijo que los niños habían sido accidentados accidentados los baleados no pésimo cara de palo cara de palo para mí para mí por último un mutispo del foto nomás así ya los chamos se tuvo que ir y tenemos un tercero internacional claro el tercero Trump ya pues güey reconoce que perdiste oye Trump no puedes ser más cara de palo o sea 300 y tantos electores tiene Biden todos ya lo reconocieron el partido republicano que su partido no ha validado la la información que dice él que está todo manejado hay uno de uno de los abogados que salió hablando la semana que dijo que era plata de Venezuela y de Cuba la que estaba metida con eso habían pagado y que eran órdenes chavistas tiene el mismo asesor comunicacional que piñete esos güeyones no te creo Trump no te creo como la institucionalidad norteamericana con todo lo que conlleva a su a su tradición a ser uno de los países más poderosos del mundo Trump no puede reconocer decirle al otro oye ganaste me ganaste listo listo si me ganaste pero no lo puede hacer me parece un cara de palo cara de palo cara de palo cara de palo oye y finalmente nunca habían ponderado a los carabineros como le andáis disparando eso no solo eso no solo para hacer caradura pero ya le disparáis a los cabros chicos pero después salir diciendo que estaban armados que había todo un tema tratando de justificar un poco el hecho de que tenían están tirando piedras navajas no sé qué diablo cosas que los testigos de allá no han corroborado tampoco y que los videos no lo corroboran y el fiscal dijo que era falso el fiscal dijo que era falso sí que no se podía corroborar no se lo dijo el fiscal de la semana entonces bueno este es premio FP premio Carabineros de Chile premio Piñera tiene un mega nombre porque los locos no pueden estar siempre pues Yerco sí es monótono pero es lamentablemente monótono siempre estén los mismos es complicado pero bueno qué le vamos a hacer por si el premio va así nomás oye te cedo Yerco el poder a quien le da y el premio a Briones yo encuentro que Briones Briones que nos compara que nos compara a nivel internacional con Alemania es que sabéis que además es mentira ¿cachai? es mentira y sabe que es mentira ¿cachai? entonces no no ¿por qué? por último no sé ¿para qué decir que gastamos lo mismo que Alemania? si todos sabemos que no es así ¿usted cachai? gastando lo mismo que Alemania en un país desarrollado que ha enfrentado la pandemia de mejor manera todo el rato que en nuestro país oye Ángela Merkel va por 15 cumplió 15 años en el poder mira esta semana 15 años en el poder la derecha Ángela Merkel es derecha y el próximo año el próximo año es su último año ya ¿cachai? la reelección Ángela Merkel no, no ahí termina creo que no puede ir más ahí se termina sí, porque 15 años es mucho demasiado pero igual está bien ahí verán los alemanes tienen un sistema que es mucho mejor que el nuestro por lo menos en términos de su democracia Yerko Pablo tenemos nuestro cara de palo de la semana estamos cerrando este programa edición número 19 La Revuelta hoy 23 de noviembre 2020 Yerko Pablo ¿tenéis recomendaciones? sí oye ¿sabes qué? ¿parto yo? ¿o partes tú? ándale le pusiste este libraco gigante este libraco es de La Tachen La Tachen es un editorial que es muy famosa por el tema de las ilustraciones que tiene adentro un libro precioso sobre la historia de DC Comics DC Comics por si no lo saben es el editorial que inventó a Superman ¿cierto? no sé a más de DC Comics en la época por supuesto porque aparece todo el tema de Superman Batman que son los primeros superhéroes que es interesante porque yo creo que el tema de los superhéroes se ha transformado culturalmente en un fenómeno muy importante o sea toda la generación actual vio y creció con superhéroes mirando esta generación Marvel por decirlo así ¿cachabes? y de alguna manera tienen un papel importante en la cultura se han transformado en los mitos modernos ¿cachabes? si los griegos tenían la odisea ¿cierto? y todos los mitos que conocemos pero igual los superhéroes en general son bien viejos los bacanes son viejos 70 años Batman y es bonito ver la evolución porque parten como revistas para niños ¿cachabes? sin mayor ambición digamos en el fondo ¿cachabes? y de repente en los 60 se empiezan a complejizar las tramas por ejemplo en Marvel los cuatro fantásticos en una de las aventuras no podían pagar la renta ¿cachabes? tenían problemas y Capitana de América en la segunda guerra mundial ¿cachabes? y lo que levanta las tropas ¿cómo lo hacían? dándolo con cacho a Hitler en una de las portadas ¿cachabes? bueno ahí en los 50 también vehículos en los 40 vehículos de propaganda totalmente ¿y el copado ¿cuál es tu superhéroe favorito? de los de cómic es Spider-Man me gusta mucho siempre me ha gustado el hombre de daño es que de chico es que vi la serie empatizo mucho con Peter Parker un cabrón que le pasan cosas que tiene problemas de plata que tiene que cubrir con la plata la tía May un jefe de mierda que lo maltara que las pololas y todo el tema bueno que le hacen bullying en el colegio un poco también ¿cachabes? entonces me gusta esa idea y no sé yo vi Spider-Man 2 no sé si la viste pero hay una escena en Spider-Man 2 cuando cuando Spider-Man salva a todo un tren de que se cayera en una cantidad bueno yo lloré con esa escena o sea cuando el Octopus va a rematarlo cuando queda sin máscara y toda la comunidad que está ahí se pone toda la hombre de daño no le hace nada bueno yo lloraba así oh es mi héroe favorito de Spider-Man a mi me gusta Batman Batman el cabrón de la noche me parece así pero terrible es millonario nomás pero me parece terrible millonario pero todo conflictuado tiene todo un tema sí me gusta un montón oye Jerko Pablo voy a recomendar una serie que está en Netflix que está haciendo bomba estas últimas semanas Gambito de Dama dicen que es estupenda Jerko Vela porque a ti te va a encantar primero a mi me gustó mucho me parece una o sea a ver personaje 10 estructura de la trama 10 ambientación 80 o sea la raja la raja ambientada en la historia muy buena el personaje habla muy poco eso me parece tremendo para que sea una muy buena trama no es un personaje hablador y tú te construyes por su forma de actuar de mirar y de vestirse como ella piensa ahora hay una cosa bien interesante en la trama que tiene un conflicto interesante con el uso de droga y cómo está dividido y ahí hay una otra línea de imágenes bien interesante entre los blancos y los negros ella ocupa mucha ropa relacionada con el tablero aljedrec datos técnicos no hay más de 6 colores en ninguna de las tomas en la paleta de colores no hay más de 6 colores en cada escena wow ¿cachai? la ropa influye mucho como se va desarrollando hay una imagen bien potente de ella cuando usa ropas blancas como la dama blanca o cuando usa las negras o cuando usa los dos colores y tiene muchas relaciones como está establecido su patrón psicológico con el uso de droga y de alcohol ¿qué droga usa ella? en ese tiempo ¿en qué año está ambientada? como en los debe estar ambientada como en los 60 ya ah ya pero ahí ya habían ya habían drogas ilegales es que no es que en una de las drogas que ahí ella se hace adicta porque se la daban a los niños para mantenerlos tranquilos en los orfanatos y ahí se hace adicto ¿cachai? bueno el dibujo está muy entretenido pero además de eso ambientado en el ajedrez todas las partidas son reales las que se juegan ¿cachai? o fueron partidas reales está asesorada por un campeón internacional tú que jugás ajedrez te vas a gustar un montón Gambito Dama es una forma de sacrificar un peón para para obtener beneficio en la partida y es muy muy entretenida muy entretenida y si pues hay hay muchas jugadoras de ajedrez conocidas que hayan ganado campeonato y todo eso hay un par hay un par esta está inspirada en una en un libro que lo escribió un hombre o un hombre campeón y que escribe parte de su desarrollo de juego y lo inspira en una mujer ah ya ¿cachai? lo escribió en una mujer pero yo el libro no lo he leído pero la serie me encantó ahora yo creo que la serie tiene que terminar no creo que tenga que tener una segunda vuelta porque termina top termina bacán pucha ojalá termina top si yo yo no he visto muchas mujeres que juegan ajedrez de hecho nosotros jugábamos ajedrez pero yo nunca jugué contra una mujer por ejemplo ajedrez yo jugué en el colegio parece que cuando yo era chico las mujeres no jugaban ajedrez será que no sé podría ser un juego bueno te recomiendo Gambito de Dama hemos cerrado nuestro programa número 19 muchas gracias a todas muchas gracias a ti también por siempre la buena conversa y que se nos pasa así cachacuante nos demoramos más negro ya pero un abrazo para ti un abrazo para todos besitos besitos chao chao espero que estén todos muy bien nos vemos hasta luego chao chau 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 Gracias por ver el video